Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Espacio Ingenio Joven, que comparte el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Al nombre del Dr. Francisco Patiño Cardona, sean todos bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de recibir al licenciado Ricardo, uno de nuestros becarios de maestría en el extranjero, que si bien me permite, voy a leer un poquito de su semblanza para que lo puedan conocer mejor. El licenciado Ricardo Alonso Hernández Islas es licenciado en Terapia Física, egresado de la Universidad Politécnica de Pachuca. Ha centrado su especialización en el ámbito de la neurorehabilitación y las neurociencias. Posee una amplia formación académica respaldada por diversos cursos y certificaciones, entre los que destacan la aplicación de técnicas de neurofacilitación e hidroterapia en el paciente neurológico, otorgado por el Centro Internacional de Postgrados y Especialidades en Ciencias de la Salud. El estudio de la neurobiología, del trastorno del espectro autista y las bases biológicas de los trastornos mentales, realizado en el Centro de Estudios de Neurociencias y Psicología del Estado de Chiapas. Además, ha obtenido certificaciones en neurorehabilitación del adulto mayor, avalado por el Colegio de Geriatras Gerontólogos del Estado de México. Asimismo, ha completado el curso de introducción al concepto BOVAD, tanto en pacientes adultos como pediátricos, a través de la Asociación Internacional de Formación de Instructores de BOVAD. Su sólida formación se complementa con una amplia experiencia en el campo clínico. Ha desempeñado funciones en instituciones destacadas, como la Clínica de Rehabilitación Integral Ángeles, el Centro de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo, y hoy forma parte del equipo multidisciplinar del Centro de Recuperación Funcional Neuro y Forma en Ciudad de Madrid. Actualmente se encuentra cursando el máster en fisioterapia neurológica, valoración y tratamiento impartido por la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, Ricardo, pues es un gusto tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Maraín. Bien, me ven emocionado por dar esta ponencia. Y pues nada, ¿se me ve bien por ahí? Sí, todo perfecto. Pues bueno, te cedemos los micrófonos para que nos puedas platicar un poco acerca de cómo estás ahí en Madrid, en la universidad, qué es lo que has hecho, y nos compartes sobre todo de tu tema que resulta bastante interesante para toda la sociedad hidalguense. Quiero agradecer también a todos los que se encuentran conectados y sobre todo a toda la comunidad de la Universidad Politécnica de Pachuca, al doctor Francisco Marroquín, con quien hemos tenido un amplio acercamiento siempre en todas las convocatorias de CITNOVA, y pues que esperamos seguir teniendo. Así que adelante y te cedemos los micrófonos. Gracias, Maraín. Solamente permítanme un momento, en lo que doy pauta a mi presentación. e iniciamos. Listo, ya se ve. Solo si le das en pantalla completa y ya está. Perfecto. Esperen un momento. Listo. Listo. ¿Se visualiza? Bienvenido. Sí, perfecto. Bueno, quisiera iniciar esta pequeña charla con ustedes, mencionando mi proceso de becas, cómo me enteré de este apoyo del gobierno del estado de Hidalgo, también de CITNOVA, y pues bueno, yo, como mis compañeros igual ya lo habrán mencionado, cada quien tuvo como que esta convocatoria, y les llegó de muchos lados. A mí en lo particular, me enteré por una persona muy importante para mí, que es, me atrevo a mencionar, mi mayor impulsora en progresarme, en que me está constantemente diciendo sal, prueba nuevas cosas, que es mi hermana, la ingeniera Alejandra Dicelo, no decirlas, también beneficiaria de estas becas de maestría en el extranjero. Ella ya había tenido relación anteriormente con CITNOVA, había trabajado en algún tipo de desarrollo de proyectos, ya que ella es catedrática del Instituto Tecnológico de Pachuca, y pues bueno, salió la convocatoria, yo no me había enterado, mi hermana me dijo, ¿sabes qué? que planifica de una manera de cómo desarrollar un proyecto que esté basado en tu carrera, y pues ve si tienen la posibilidad de encajar en estos campos que estaban en desarrollo, que el gobierno del estado de Hidalgo, junto con CITNOVA, estaban promoviendo, como lo es el genoma, como lo es las políticas públicas, en mi caso la inteligencia artificial. Y pues bueno, así fue como presenté mi proyecto, aplicado justo a la neurorehabilitación, y a la realización de inteligencia artificial, específicamente de una que son los chatbots, para tener esa herramienta tecnológica emergente, que hoy en día creo que la hemos utilizado bastante en diferentes campos, no solamente en la medicina, sino hoy en día la inteligencia artificial es un constante de nuestro desarrollo humano, y eso en brevedad sería mi experiencia con becas CITNOVA, y también quiero agradecer al apoyo constante del doctor Patiño, director de CITNOVA, y también al apoyo que me dio mi director, Francisco Marroquí, que sin él, sin duda, y sin todo el apoyo del personal de la Universidad Política de Pachuca, no estaría realizando este sueño. Y pues nada, les agradezco bastante a todos, la verdad porque ha sido una experiencia fenomenal en todo sentido. Bueno, quiero pasar a esta diapositiva, presentándoles mi maestría, mi máster, mi máster se llama Fisioterapia Neurológica, Técnicas de Valoración y Tratamiento, impartido por la Universidad Europea Campus Madrid. ¿Por qué elegí esta universidad? España es una potencia constante en el campo de la rehabilitación, no solamente Madrid, Barcelona, Valencia, en general España tiene muy, muy, muy buenas bases de profesionales en el campo del desarrollo de la rehabilitación humana, y a mí desde cuando he estado en la licenciatura me ha llamado bastante este componente neural, que cómo se desenvuelve para nuestro día a día, en conjunto con las emociones, en conjunto con el movimiento, con toda esa gama, y por eso dije, tengo que buscar una maestría en España. Y sí que chequé y hice una búsqueda de diferentes universidades que impartían este tipo de maestrías, básicamente igual para que estuviera correlacionada con mi tema de anteproyecto, y en esto me encontré a la Universidad Europea de Madrid, que cabe mencionar, según la revista Forbes, es una de las 10 mejores universidades privadas en toda España, y tendrá en el ranking de las 25 universidades, de las 25 mejores universidades a nivel España global. Entonces me puse a indagar, y pues encajaba muy bien en el perfil de la inteligencia artificial, ya que en su matrícula vienen seminarios de realidad virtual, vienen un seminario que acabo de tomar hace poco, de electroestimulación magnética transgenial, es fascinante, un tema muy, muy, este, muy, ¿cómo decirlo?, complejo, pero muy curioso, y lo voy a tocar un poco más adelante también. Entonces vi la matrícula y parte igual de las cosas que me impulsaron es que es de los másters más completos de certificaciones agregadas que están dentro de su formación, o sea, no van aparte. Dentro de la formación del máster te incluyen ya estas certificaciones, como lo es la certificación del concepto BOBA, que ya me hiciste el favor de mencionarla al principio, he tomado la parte de introducción, posteriormente en el mes de abril la voy a tomar el nivel básico, con el Instituto Internacional de Instructores BOBA, también vienen certificaciones internacionales como el concepto BOITA, como el concepto HELWIC, de terapia neurológica acuática, también punción seca en el paciente espástico, y es, vamos, algo fascinante. Entonces, además de que encajaba muy bien en el perfil de Ambiente Proyecto, es un máster que yo se lo recomiendo, si tienen la posibilidad, todas las personas que me estén viendo dedicadas a la fisioterapia y que se quieran especializar en el campo de la neurohabilitación, es una elección que no se van a arrepentir de invertir en ella. Y, pues, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y quiero iniciar mi tema de desarrollo con esta gran frase del padre y pionero de la neurociencia, Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, y no solamente de su propio cerebro, sino también de su propio camino y de sus decisiones, y creo que va muy bien y es algo que yo quería externarles a todos los que me están escuchando. No se limiten, por más que vean lo complicado que puede ser un reto, como es superar aquellos sueños que uno tiene visualizados y cree que son complejos de alcanzar, salgan de ahí. Creo que el mayor límite es uno, este, ese tipo de ideas que nos van surgiendo poco a poquito, que nosotros nos vamos tomando como obstáculos, este, nos lo tenemos que limpiar de la cabeza y decir, vamos, el que no arriesga no gana, y creo que si yo no me había arriesgado a presentar un proyecto, si no me había arriesgado a ver si podía, este, mi universidad apoyarme, no estaría formándome en una de las mejores universidades de España, en el campo de la fisioterapia. Entonces, quiero que se lo quede bien, bien, este, en claro, todas las personas que me escuchen, ustedes lo pueden lograr, créanme, solamente es disciplina y constancia, este, en ustedes, en, en sus ideales, en no perderlos. Y pues bueno, vámonos a lo que nos interesa. Mi tema, se llama Transformación Neural, Avances y Oportunidades de la Integración de la Inteligencia Artificial para la Neurorehabilitación. Aquí tenemos un pequeño índice de qué es lo que vamos a abordar. Primero vamos a hablar de la introducción de la Inteligencia Artificial y los conceptos básicos para que tengan un contexto de qué es, de dónde surge, cuáles son los principios esenciales que nosotros tenemos que tener en mente para entender este tipo de herramienta tecnológica que hoy es sumamente importante en el desarrollo del mundo en general, porque no solamente de la neurorehabilitación ni la medicina, sino del mundo. En el segundo rubro vamos a tener la Inteligencia Artificial aplicada en la medicina. casi al terminar vamos a tener la Inteligencia Artificial aplicada en la Neurorehabilitación y por último he dejado mi propuesta de anteproyecto y la visión a corto y mediano plazo que tengo de este proyecto. Bueno, primero que nada tenemos que preguntarnos qué es la Inteligencia Artificial y pues la Inteligencia Artificial es un campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas y programas capaces de realizar tareas que de otro modo requerían la intervención humana. En los antecedentes históricos nosotros tenemos que hacer una hincapié en un matemático criptógrafo que es el padre y pionero de este tipo de herramienta que es Alan Turing Alan Madison Turing es pionero del desarrollo de este sistema y su intervención en la historia fue crucial para el desarrollo de una máquina que interpretara los códigos de un artefacto llamado Caja Enigma que tenía el ejército alemán en donde se enviaban distintos mensajes que no se podían leer el ejército contrario no lo podía leer entonces con Alan Turing y un equipo de matemáticos y criptólogos diseñaron un sistema capaz de codificar esas señales que habían entre este ejército alemán y poder recifrar en concreto que decía ahí les dejo una pequeña imagen de una película que habla más de este antecedente histórico que es con el actor Benedict Comenbranch y se las recomiendo brutalmente es muy muy interesante también bueno como dice aquí en la diapositiva la inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia por parte de máquinas permitiéndoles realizar tareas que normalmente requerían funciones cognitivas humanas no solamente Alan se centró en este sistema que tenían los animales sino él es el pionero de la informática moderna de la programación moderna y también estableció un test el cual se utiliza como base para la evaluación de este tipo de tecnologías que dictamina si realmente se podrían considerar como inteligencia artificial vale voy a hablar un poquito de este test en la siguiente diapositiva ya se alcanza a ver si verdad este bueno una de las bibliografías importantes a considerar cuando se trata de inteligencia artificial es este libro el Modern Approach de Star Russell muy bueno tiene un enfoque global de que es la inteligencia artificial y todo este tipo de logaritmos que se y de si de programación que se utiliza dentro del desarrollo de estas tecnologías y el test de Turing es a grosso modo una evaluación de diferente tipo de comandos textuales que se van a ejecutar a través de una máquina y un este y un humano y un tercero que va a fungir como la misma función que la máquina vale van a platicar mediante textos con este evaluador y el evaluador tiene que dictaminar si hay o no diferencia de la forma en la que responde este la computadora la máquina y el el que está respondiendo el humano que está respondiendo también a las preguntas que está diciendo el evaluador si el evaluador no puede dictaminar sino puede definir diferencias entre las respuestas de la máquina y de el tercero de este interrogador este perdón del humano que responde se dictamina como positivo el test y da pauta a que esta inteligencia esta herramienta se puede denominar como inteligencia artificial bueno ¿qué busca la inteligencia artificial? la inteligencia artificial tiene hoy en día muchos campos de aplicación de antemano este desde los años cincuenta este se empezaron a dar los primeros avances en este tipo de equipos de herramientas tecnológicas y yo lo podría sintetizar a que la inteligencia artificial busca la codificación del componente neurobiológico de las habilidades superiores ejecutivas del humano y poder hacer procesos más eficientes y actividades que el propio humano realiza día a día y de una manera adaptativa y autónoma entonces ahí empieza el problema ¿por qué? porque codificar todo este tipo de señales es algo vamos muy muy complejo pero ¿cómo lo vamos a lograr? pues aquí puse unos puntos por procesamiento de lenguaje natural en el cual este tipo de herramientas van a tomar esta interacción que tienen entre una persona que le va preguntando diferente tipo de cosas de un tema en específico y pues el software de esta inteligencia artificial va a interpretar todos esos comandos todo ese lenguaje y va a ir modificando y adaptando su programación de conocimiento de voz como lo hace estos asistentes virtuales como Alexa la modulación la gesticulación todo este tipo de gestos humanos también sirven como inputs como señales que estos softwares van a ir almacenando y codificando como información para irse adaptando a la actividad a la que nosotros queramos enfocarles el aprendizaje autónomo como ya lo mencioné eso se necesita primero una base de datos de algún tipo de actividad que nosotros queramos que este tipo de herramientas realicen y por último la toma de decisiones englobando todas esas características se van a ir dando las diferentes tomas de decisiones que tengan esas inteligencias artificiales bueno vamos a tener el siguiente apartado que ya es la inteligencia artificial aplicada en la medicina acabamos de dejar los antecedentes históricos los conceptos básicos un poquito del tema para ir entrando en contexto y pues bueno la inteligencia artificial en la medicina y en la neurorealización abarca muchos sistemas de abordaje y también la inteligencia artificial que nosotros vamos a ocupar en este en esta vía va a ser una denominada como estrecha que es especializada para diferentes tipos de tareas que tienen una función compleja como lo es el lenguaje como lo es el diagnóstico como lo es el reconocimiento de imágenes este por su forma por su este tipo de de componentes entonces este tipo de inteligencia es la que se aborda dentro del desarrollo de herramientas de para la medicina y la neurorealización en en el lado derecho de su pantalla yo les coloque un esquema que engloba más o menos alguno de los de las áreas más importantes en donde se puede utilizar este tipo de tecnología como lo es el diagnóstico y la evaluación por medio de guardar información de pacientes de los casos que se vayan viendo igual el estudio de imaginología lo mencioné hace poco que nosotros vamos a ir reconociendo con diferentes tipos de patrones este tipo de formas por ejemplo se me viene a la mente un estudio que realizaron en un hospital de Alemania en el cual implementan este tipo de tecnología para identificar las células malignas de un hígado y diferenciarlas entre las células benignas y lo que es la propia estructura del hígado entonces también sirve en este campo de la medicina como esa diferenciación estructural de los órganos y en la neurohabilitación en esta codificación del componente neurobiológico y también de traducir estas señales neurales neurales para posteriormente transferirlas a un sistema computacional el cual integre toda esta información comandada por la corteza y la pueda arrojar la pueda proporcionar con datos en una máquina bueno nosotros en la pantalla vamos a tener cuatro artículos muy interesantes que yo en lo personal elegí ya que hablan y hacen un un englobe muy sintetizado de los beneficios y del progreso que han tenido la implementación de estas nuevas vías para lo que ya les mencioné la tecnología médica de imagen de diagnóstico de igual de orientación de pacientes también hay una inteligencia que todavía no abarcamos eso lo voy a hablar igual un poquito más adelante como con el concepto igual de electroestimulación magnética transcranial pero eso habla por ejemplo de todas las posibilidades que se pueden ganar con estas bases de datos en el diagnóstico de cáncer también en la implementación de realidad virtual artificial y la estimulación de diferentes sectores del cerebro para generar una funcionalidad previamente disminuida o perdida en un ser humano y también quiero hacer un hincapié hace pues muy poco en la pandemia en todo este proceso de adaptación que teníamos del virus China desarrolló una inteligencia artificial que se centralizaba en mujeres embarazadas y quería recolectar datos en base a la sintomatología que tenían estas mujeres y también todo lo relacionado a su proceso de recuperación cuánto se habían demorado qué tipo de secuelas habían desarrollado y toda esa información la iba codificando el software de la inteligencia artificial que previamente le daba los datos estadísticos al gobierno de China para ir controlando la situación entonces es algo brutal las posibilidades que uno tiene en desarrollar este tipo de aparatos de ayudas virtuales que pueden sí o sí ocuparse como una prolongación más de nuestro análisis como profesionales en el tratamiento de diversas patologías quiero ponerles un video en esta en este momento para ir dándome a entender un poquito mejor de de la utilidad de este tipo de herramientas en el campo de la neurorealización voy a dejar de compartir la presentación para ponerles el video no sé si se llega a escuchar sí sin problema se traba un poquito se llega a escuchar se traba un poco y no no se escucha con claridad bueno este pues lo vamos a dejar este pendiente yo se lo recomiendo está muy bueno el documental es es un documental de media hora pero yo solamente quería este fragmentito porque en la conferencia en la plática pasada de uno de mis compañeros que también está dentro del campo de la inteligencia artificial le hacían una pregunta cuáles eran como que las desventajas de desarrollar este tipo de aparatos tecnológicos de sistemas computacionales para la síntesis de procesos de razonamiento y de resolución de problemas y este neurocientífico alemán me parece que se llama es uno de los neurocientíficos más vanguardistas actualmente y que ha centralizado todas sus fuerzas y estudios para el desarrollo de estas tecnologías y aplicarlas dentro de la rehabilitación de distintas patologías es algo fascinante ya que sus estudios abarcan desde la implementación de inteligencia artificial para el desarrollo de la funcionalidad de miembros amputados en pacientes también en la funcionalidad de las habilidades previamente prohibidas por alteraciones de un evento vascular cerebral en la corteza motora del humano y también un caso muy muy bonito e interesante que se los dejo ahí de tarea por si gustan checarlo de la implementación de inteligencia artificial dentro de este sistema de comunicación cerebro máquina que posteriormente ya me estoy adelantando lo que voy a hablar para facilitarle esa función a pacientes que no la tienen y la han perdido por ejemplo él lo demuestra con una pacientita con síndrome de enclaustramiento que el síndrome de enclaustramiento es una lesión en las vías motoras voluntarias que no le permiten realizar ningún movimiento al paciente está consiguiente todo el tiempo el paciente pero no tiene la posibilidad de comunicarse las únicas vías conservadas en este síndrome son las vías motoras oculares y por ende lo único con lo que es capaz de comunicarse es por los movimientos oculares pero ¿qué pasa? nosotros en este mundo de las neurociencias poco a poco hemos cambiado la forma en la que analizamos el proceso neuronal primero lo veíamos en un enfoque jerárquico que diferentes áreas fungían una función aislada especializada y ahora ya no lo vemos así ahora es una un enfoque global nosotros ya vemos el cerebro como una red de conexiones que podríamos llamar como un conectoma en el cual este todas las vías y todo el cerebro prenden al mismo tiempo pero este unas áreas sí que hacen diferentes funciones especializadas pero todo todo el cerebro funciona a la vez entonces en el síndrome de enclaustramiento lo que quieren es que con este un aparatito llamado electroencefalograma codificar esas señales neuronales en este conectoma en esta red compleja de neuronas ver qué áreas se van este qué tipo de información se va intercambiando codificarla en algoritmos este posteriormente pasarlos a una interfaz máquina y y así con solamente el pensamiento de la función del habla poder pasar esas señales a la computadora y que la computadora emita el habla de esta persona que no la puede ejecutar no porque no tenga la habilidad neuronal sino es porque el componente motor no existe por esa lección entonces se me hace muy muy locochón muy muy interesante ahí se los dejo estos cuatro artículos este es uno de realidad virtual otro en cáncer y diagnóstico otro de los campos de innovación que se que se han hecho a lo largo de de los años 50 para acá de la inteligencia artificial aplicada en la medicina este y otro de esta interfaz cerebro computadora este que es muy interesante no estoy compartiendo la presentación verdad un siguiente video ok voy ahora sí perfecto bueno nada más voy a recorrer este una diapositiva anterior para ver este no dice ¿se cambió la diapositiva? no se está viendo la la neurorehabilitación asistentes virtuales en la salud pública no no es de medio ok sí bueno como les mencionaba este nosotros vamos a tener estos cuatro artículos que los dejo ahí como tarea para que vean este un poquito más de información sobre la forma en la que se desarrolla este tipo de inteligencia artificial dentro del campo de la medicina y de la neurorehabilitación bueno ahora sí nos centramos a la parte de la inteligencia artificial meramente aplicada en la neurorehabilitación vamos a tener diferentes campos de estudio y entre ellos va a estar la rehabilitación personalizada este el diagnóstico y pronóstico y el monitoreo y seguimiento remotos esta parte la voy a hablar en la siguiente diapositiva y me voy a centrar únicamente en lo que ya previamente hablé interfaz cerebro máquina y realidad virtual aumentada bueno como bien ya les decía no es algo nuevo como tal el desarrollo de inteligencia artificial dentro de la rehabilitación ya se han venido realizando diferente tipo de estudios científicos para ver cómo se puede llegar a sintetizar este proceso neurobiológico del intercambio de información que genera nuestra corteza nuestro encéfalo en diferentes funciones que es algo sumamente complejo ya que no vamos a ver este como como hardware únicamente a la electrónica sino a o sea tenemos que ver que también va esta parte de la sinapsis que la sinapsis es este intercambio de información que se dan entre neurona y neurona dentro de nuestro cerebro y no vamos a ver únicamente a software como un programa informático sino también tenemos que ver cómo el cerebro programa estos diferentes comandos estos diferentes algoritmos dependiendo la función que se quiera codificar que se quiere interpretar porque no es lo mismo las señales que envían diferentes áreas motoras como por ejemplo por decir alguna la motora primaria o la motora suplementaria que la corteza somatosensorial que es la encargada de recibir información pues sensitiva externa de todo nuestro entorno mediante diferente tipo de receptores no diseptores muy un sinfín de mecanismos de recepción de estímulos por ejemplo el área prefrontal es esta parte de nuestra corteza que se encarga meramente de ejecuciones de habilidades ejecutivas como el pensamiento como la memoria la planificación el razonamiento lógico-matemático la discriminación igual otra de las cosas fascinantes es en las áreas que meramente se comunican para interpretar las emociones más o menos no les doy tanto rollo son áreas que se llaman giro singulado el núcleo acumbent también es una de las que entran también aquí en la codificación de las emociones los núcleos de la base igual muy importantes y vaya muchas estructuras a nivel neurológico entonces nosotros no solamente trabajamos con estos comandos de programación computacionales sino también tenemos que saber interpretar la comunicación y la programación de nuestro cerebro en base a eso nosotros vamos a poder llevar a cabo las funciones especializadas que queremos abordar en nuestros pacientes ya mencioné una que fue la que está actualmente desarrollando este neurocientífico alemán que en el síndrome de claustramiento pero también se han llevado distintos tipos de interfaz cerebromáquina que unos son no invasivos y otros son invasivos los no invasivos son aquellos que utilizan cascos de electroencefalograma para captar ese tipo de señales eléctricas dentro de nuestro cerebro y posteriormente enviarlo a la computadora y las invasivas que van a implementar este se me olvidó como son no son receptores son este se me fue el nombre pero son diferentes placas que van a introducir dentro de nuestra corteza mediante una cirugía que van a estar encargadas de lo mismo codificar y captar esas variaciones eléctricas dentro de nuestra corteza y posteriormente enviarlas a esta interfaz de computadora entonces ha tenido este muchos campos de actuación uno fue este que les platiqué otro ha sido la utilización en prótesis robóticas que una persona que ha sido previamente amputada de sus extremidades por un accidente le colocan la prótesis le colocan estos receptores dentro de la corteza y mientras estos receptores captan las señales las mandan a la prótesis y realizan la ejecución de la función que el cerebro esté mandando vale este también lo han llevado este a cabo para realizar prótesis este no como tal completas pero sí para habilitar una función disminuida y también hay algo que a mí me voló la cabeza que lo conseguí en un libro que me otorgó uno de los maestros que más admiro que fue un experimento realizado en 2013 en la Universidad de Washington por el doctor Rajesh Roa si no mal me si no me equivoco que fue este la implementación de esta interfaz cerebro-máquina este no invasiva en la variante no invasiva le colocó se colocó a él el electroencefalograma el casco de electroencefalograma y este y a una de sus colegras creo que era Andrea Cotto igual este neurocientífica de la Universidad de Washington este a lo lejos el doctor Rajesh se puso a jugar un videojuego este se puso el casco y todas esas señales que mandaba este el electroencefalograma las transmitían por medio de una red de internet hacia otra sala donde estaba su colega Andrea Cotto y las enviaban estas señales a un aparato que se llama el este que es electroestimulación magnética transcranial con imanes que lo que hacen es cambiar este la eh actividad neural este eléctrica de de un cerebro aumentarla o disminuirla dependiendo qué es lo que se quiera este y también aquí entra un concepto que no había mencionado anteriormente que es la neuroplasticidad la neuroplasticidad a grosso modo se debe de considerar como este componente de reorganización de nuestro sistema nervioso en el cual eh una habilidad se puede volver a enchufar a conectar este en otra área eh que no era de esa función del cerebro que es la el área que se supone que la fugía ya no la puede hacer por un accidente por una patología por lo que lo per se no ya no lo puede hacer este y la reconecta este aparatito cambiando este en base al magnetismo este esas conexiones eléctricas y pues bueno estaba el doctor Rajesh con su electroencefalograma jugando a un videojuego en otra habitación mandan las señales por internet las mandan a este aparatito de reorganización este neural la electroimmunación en la mía transcarneal se la colocan a la doctora Andrea Cotto y este y ella empieza a aprender la función la la actividad ella todo toda su corteza empieza a captar esas señales de su colega este y empieza a jugar lo mismo que su su colega sin saber nada del videojuego previamente esas señales fue el primer contacto cerebro-humano cerebro-humano que se hizo en este en el mundo en 2013 y a mí me parece fascinante porque da pauta a cosas maravillosas como lo es este guardar saber cómo podemos aumentar esa capacidad de la conexión de neurona a neurona para aprender un proceso en un tipo de memoria que se llama memoria somática que es la memoria de trabajo en la que nosotros aprendemos distintos conocimientos nuevos y con esta interfaz podemos aprender cosas nuevas de pronto o sea de la nada solamente codificando eso y trasplantándolo en un cerebro humano eso se me hace fascinante y como de tema de película de Matrix este y bueno otro campo igual este muy utilizado actualmente este y yo lo veo en la intervención constante aquí en Europa que es la realidad virtual aumentada en base a la inteligencia artificial esto lo pueden ocupar de manera este para reaprender procesos motores para establecer otra vez estos estímulos sensoriales perdidos también a través igual de este componente patológico este suscitado a nivel cortical también y muy importante lo utilizan para biofeedback que es este aprendizaje de nuevos conocimientos en estar trabajando de manera lúdica en un ambiente virtual alguna actividad que uno no puede realizar como por ejemplo una persona que tiene secuelas de un evento vascular y no puede mover un hemicuerpo en este caso digamos que el hemicuerpo derecho le dificulta mover la mano le ponen los cascos de realidad virtual y por medio de esa imagen de esas sensaciones visuales y obviamente de estimulación igual previa de la facilitación del movimiento de la extremidad que tiene disminuida la función pues mueve y el cerebro ve que mueve su extremidad y eso lo empieza a codificar en nuestro cerebro como que es capaz de mover esa extremidad que él pensaba que no podía y le vamos modificando y cambiando el chip por medio de estos entornos de realidad virtual aumentada y pues bueno ya esta es la parte final de mi exposición y es el mi anteproyecto como tal que es la creación de asistentes virtuales o de chatbots mediante bases de datos que puedan implementarse en el sector salud yo lo puse como un enfoque a la atención médica primaria y secundaria como lo es el asesoramiento este el la esta interacción de pacientes este con inteligencia artificial que ellos puedan interactuar y esta inteligencia pueda irse retroalimentando de los distintos casos que vayan surgiendo dentro de la comunidad hidalguense y vaya guardando esa información previa para diagnósticos posteriores de trastornos similares que posiblemente no se habían detectado hasta que no se le consultó a esta este a esta herramienta el asesoramiento de qué se podría hacer en esta persona en base a su sintomatología a sus características morfológicas y me dediqué a la tarea de investigar si existían asistentes virtuales para la asistencia del público en general y en efecto en el mundo tenemos algunos como lo es el Your MMD en Reino Unido el ADA en Alemania el Bowie y el Watson en Estados Unidos y en México tenemos dos este que uno lo implementó sector salud apenas este en este periodo de la pandemia y se puede captar en la página de la Secretaría de Salud que es tu médico click y el Needescape que ese ya estaba previamente en la edición española y también está en edición en inglés que igual este tipo de asistentes virtuales están enfocados en la parte médica no en la parte de neurorehabilitación ni tampoco de la neurología solamente están codificados programados para unas ciertas áreas de la medicina vaya en un enfoque un poquito más generalizado de enfermedades comunes ¿vale? No como tal en trastornos neurológicos y bien lo mencionabas al principio Maray yo tengo una formación en el análisis del componente neurobiológico del trastorno del espectro autista y en esa formación y también en mi formación clínica me di cuenta que muchos de nuestros pacientitos tenían familiares que estaban dispersos en cómo poder intervenir correctamente a su tratamiento no sabían cómo canalizar a su paciente a su familiar a un profesional que les podía dar un correcto diagnóstico una correcta intervención y me puse a analizar pues que genial sería desarrollar este tipo de herramientas en Hidalgo con un equipo multidisciplinar que por eso igual me postulé porque para nosotros es generar este tipo de ayudas necesitamos no solamente al informático sino también al neurohabitador al neurólogo al médico al ingeniero en sistemas etcétera 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 que juntos trabajen para ir dando esa conservación de la información de la población en base a las necesidades que vayan surgiendo por las patologías tan diversas que hoy en día vivimos y también una previa base de datos ya cargada en el programa con ayuda de pues todos los ensayos clínicos todas las tesis que se podían implementar en rehabilitación en universidades del estado o sea todos los estudios previos del campo de la neuro de la neuro organización guardarlos dentro de estas asistentes virtuales y que ellos ya sepan dar una previa respuesta de asistencia a los pacientes a las personas que requieran de su ayuda igual en este afán de canalizar con distintas entidades encargadas de la atención de los trastornos neurológicos que también estos asistentes virtuales puedan darle ese directorio ese esquema de profesionales a las personas en donde se puedan dirigir los teléfonos los datos y sea más fácil el encontrar ayuda para estas personas y yo sé que en los niveles de asistencia pública podría ser muy fuerte el hecho de aplicarlo en atención primaria que son centros de salud pero en la secundaria sí que se puede que son estos hospitales de especialidades que ya cuentan con un grado de especialidades muy grandes y de asesoramiento a grandes masas de regiones de todo un estado como por ejemplo en Hidalgo la clínica uno en donde sí pueden tener estos programas y las personas pueden acercarse a los módulos de asistencia que estos personales dentro de esa institución médica ya van a utilizar y los asesoren más rápido y pues aquí posee un esquema pequeñito de es un programa de computadora diseñado para simular conversaciones con un ser humano a través de interfaces de texto o voz y cuál es su función la rehabilitación remota el apoyo emocional seguimiento de pacientes y asesoramiento médico esto en grandes rasgos sería la la área a cubrir del desarrollo de estos asistentes virtuales dentro del sector médico y de la neurorehabilitación en el estado de Hidalgo qué instituciones nos podrían ayudar a la recolección y la síntesis de información de casos de trastornos neurológicos para hacer una gama más grande más amplia de atención a la población en general pues el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral APAC la Fundación Teletón el Instituto Nacional de Medicina Genómica el Instituto del Seguro Social el Instituto Nacional de la Salud Pública el Instituto Nacional de Neurología y Neuroserogía de Manuel Vasconcelos Suárez y el Instituto Nacional de Pediatría también el sistema DIF con CRIT todo el sistema de CRIT podrían fungir como colaboradores de este tipo de herramientas para la agilización del diagnóstico y de la ayuda de pacientes con trastornos del neurodesarrollo neurológicos en general y aquí como dato curioso existen asistentes virtuales en la neurorebitación si existen pero están más enfocados a realizar actividades para estimular una función motora y sensorial en el paciente como lo es el Jamie System y el NeuroRap que son programas de juegos mediante una computadora y una tablet que pacientes que están aprendiendo a otra vez funciones cognitivas cognitivas a aumentar esos estímulos visuales ese aprendizaje de la función de motora pues implementan la inteligencia artificial pero no como base de datos no como como esta ayuda de la población para una orientación médica en el campo de la neurorebitación y pues bueno me quiero despedir de todos los que me escucharon y me aguantaron en este lapso con esta frase de Alan Turing dice solo podemos ver poco del futuro pero lo suficiente para saber que hay mucho por hacer y en efecto no tenemos que saberlo todo para saber que tenemos mucho camino que recorrer y que depende de nosotros el que seguir descubriendo nuevas cosas que ojo no suplan nuestras funciones pero sí que nos ayuden a ser más eficientes para llegar a las metas queridas más rápido y evitando lo más posible el error humano entonces hay que darle y gracias por escuchar Muchísimas gracias Ricardo por esta charla la verdad es que ha sido súper interesante escuchar la pasión con la que nos hablas sobre tu formación y bueno pues sobre todo de este tema que yo creo que vivimos todos inmersos en la inteligencia artificial pero a veces no conocemos realmente los alcances que puede tener la misma y bueno si me permites te voy a leer algunos comentarios que tenemos en facebook Giselle Islas dice mucho éxito sin duda su pasión será un gran parte de aguas en el conocimiento de la fisioterapia y podrá ayudar a muchas personas en hidalgo y en todo el mundo siga superándose y promoviendo que más personas superen en esta área Eli Takumi te desea mucho éxito te pide abrir puertas mucho más a estos temas y al desarrollo profesional Mayra te dice como siempre te admiro mucho admiro tu pasión y la entrega con la cual llevas a cabo tu profesión sin duda es y será mejor en su ámbito siga aprendiendo y gracias por compartirnos su gran conocimiento Gerardo Esquivel maestro de la Universidad Politécnica de Pachuca te felicita por tu trabajo y por poner en alto a la Universidad Politécnica de Pachuca Anel Olivares dice que alegría saber de ti amigo y más alegría sabiendo que te va bien gran ponencia sobre la inteligencia artificial un tema super interesante y amplio y bueno pues ella también anda inmersa en ese tema mucho éxito en tu trabajo y Perla nos dice excelente proyecto innovador y muy acorde a los avances tecnológicos actuales esperemos que en un futuro se pueda ver la aplicación de este tipo de tecnologías al alcance de la población en general y bueno pues nuestra parte Ricardo pues la verdad muchísimas gracias de verdad por haberte tomado el tiempo sabemos que por allá ya es tarde que bueno tienes otras actividades y pues de verdad te agradecemos muchísimo porque este tipo de acercamiento con no nada más la población de estudiantes de egresados sino con la población hidaliense abre y da apertura a que pues puedan considerar formarse y continuar con sus estudios profesionales y bueno pues en CITNOVA tenemos las puertas abiertas para que esto sea posible y bueno pues nada más agradecerte el tiempo no olviden por favor que todas estas charlas quedan grabadas en nuestra página de Facebook de CITNOVA de Núcleo CTI y posteriormente se estará subiendo a la página de YouTube también muchísimas gracias y que tengas una excelente tarde gracias a todos por sus palabras y pues gracias a ti Maraí por estar aquí por ACITNOVA igual quiero volver a agradecer a mi rector Francisco Marroquí por todo su apoyo a todos el equipo multidisciplinar de la Universidad de Política de Pachuca y pues nada vamos a seguir formándonos profesionalmente y poniendo muy muy en alto a Hidalgo y a mi universidad mi alma mater que es sin duda un sinónimo de orgullo para ver excelente muchísimas gracias que tengas un excelente día